Dentro de la condición que tienen los niños con Down está la hipotonía. Sus articulaciones y sus ligamentos son muy, muy flexibles. Hola, hola. ¿Hay alguien por aquí? Bueno, hoy nos tomamos el área de fisioterapia del Hospital Vivian Pelas para hacer una pregunta de esas frecuentes. ¿Qué tan importante es la estimulación temprana y el desarrollo físico en niñas y niños con síndrome de Down? Era necesario venir acá a conocer el área de fisioterapia del Hospital Vivian Pelas y hacer esta pregunta, doctora. ¿Por qué es importante la estimulación temprana y el desarrollo físico en los niños con síndrome de Down? Hola a todos. Bueno, es muy importante la pregunta y resulta que dentro de la condición que tienen los niños con Down está la hipotonía. No genera un retraso motor. Los niños se toman más tiempo en sentarse y en caminar. Para nosotros es una terapia o una rehabilitación muy exitosa cuando logramos que el niño Down camine antes de los 24 meses. Esas dos etapas son claves y la sedestación, el sentarse y desarrollar marcha. Entonces es determinante que mientras más pronto empecemos la estimulación podamos mantener el patrón de ganancia de habilidades en el niño con Down y que no sufra un retraso del desarrollo mayor y que logre caminar antes de los dos años versus los niños no Down que lo realizan a más tardar a los 17 meses. Te quería comentar que ahorita entraste y viste todo nuestro gimnasio para adultos pero nosotros estamos en función de atender a más niños y darle salida y respuesta a la población infantil que tenga alguna necesidad de estimulación incluso desde el nacimiento con niños prematuros y estamos ampliando el área de rehabilitación para servicios infantiles para rehabilitación infantil o estimulación temprana y neurodesarrollo. No solo para el niño que tiene alguna condición sino también para las mamás que quieren que su niño esté ejercitándose tempranamente y que alcance rápidamente las etapas adecuadas en su neurodesarrollo. Es un apoyo grande para todos. Quiero decir, ha quedado espectacular. Muchísimas gracias, doctora. Saludo, puñito. Entonces vamos a estar pendientes de esto y usted ya nos sigue en redes sociales. Los voy a seguir y les quiero invitar para cuando hagamos la ampliación y la inauguración. Por supuesto, aquí vamos a estar. Y ustedes, amigas y amigos que nos ven a través de las redes sociales de VoxTV recuerden comentar y, por supuesto, estar pendiente de cada uno de los contenidos que subimos en este segmento de Salud para Todos. Nos vemos en la próxima.